Amiga Paloma Cimental, en esta ocasión voy a mostrar el avance de lo que es mi camino de mesa Esta es la puntilla que ya se compartió de puntilla número 8, unión de dos puntillas Aquí tenemos la primer flor, este paso a paso ya está en el grupo Ahí lo encuentran en Palomitas Bordando Mano de Facebook Ahí lo van a encontrar como relleno número 15 La siguiente flor es relleno número 16 Esta es la hoja del video anterior de la Niña Nochebuena La encuentran en el grupo como bordado de hoja 2 Este es el relleno número 17 18, perdón Y esta otra flor es el relleno número 19 Y este es el relleno número 20 Y este sería el relleno número 21 Y ahorita vamos a compartirles lo que es Como realicé esta flor Es puntada de dos agujas, también la encuentran ahí en los primeros álbums del grupo Y la hice de esta manera porque es una de estas hojitas Si ustedes tienen una de estas hojitas la pueden realizar Y si no pues cualquier pétalo Vamos a comenzar Yo aquí ya dibujé la línea hasta arriba para partir la hoja en dos Este rellenito nomás lo hice punto atrás Para hacer lo que es el centro de la hoja Y el tallo de las mismas hojas Entonces vamos a comenzar Antes de comenzar quiero mostrarles un bastidor que encontré en una tienda de telas En el grupo les indicaré que que tienda es Para no caer en comerciales Pero en el grupo de facebook Ahí si les comento en donde lo encontré Tiene, es un bastidor que tiene aquí una ranurita Y aquí está, es de tornillo Y la ranurita entra aquí Ahí embona, tiene aquí un huequito Para embonar y eso hace que la tela se fije Y no se nos mueva Ahora si comenzamos Vamos a trabajar con dos tonos Yo aquí tengo dos tonos de color verde con hilo cristal Y vamos a comenzar El color claro lo puse en el centro Para que me diera un tono del centro la hoja verde Y de afuera verde oscuro Entonces vamos a partir a la mitad Comenzando desde arriba Vamos a dejar un pedazo Y vamos a fijar la hebra más o menos a esta altura Y vamos a hacer esto Vamos a hacer un relleno Así es que lo vamos a hacer lo más pegadito que se pueda Y vamos a trabajar en grupos de cuatro De cuatro líneas Lo más pegadito Que se pueda Porque recuerden que esta es una puntada de relleno Se hace con dos agujas Esta ya se las había mostrado en una flor Pétalos de una flor Pero no se alcanzó a ver bien el video Entonces lo vamos a repetir Vamos a trabajar primero lo que es esta mitad Y después la otra mitad Ya tengo aquí grupo de cuatro líneas Entonces vamos a trabajar con el siguiente tono Y vamos a hacer lo mismo Pero vamos a encimar Así como haciendo una V Vamos a pegar aquí enseguidita De donde empezaron las cuatro líneas Y vamos a hacer cuatro líneas nosotros También de este mismo color Un segundo tono Son grupos de cuatro líneas De cada tono Entonces Vamos a formar lo que es una V Aquí tenemos ya Las cuatro líneas del segundo tono Salimos enseguida Lo más pegadito que se pueda Entonces ahora Continuamos con el primer tono Y Vamos a hacer otro grupo de Cuatro líneas Entonces ahora nos Nos tocaría por encima Así Por encima de De las líneas que ya trabajamos Del segundo tono Así por encima Hacemos grupos de cuatro Llevamos dos Tres Y Cuatro Ahora enseguida vamos A Comenzar A hacer lo que es La puntada de aquí Para el real Como luego dice El lenguaje urbano De aquí En adelante Vamos a pisar Pisar las primeras cuatro líneas Y levantamos las siguientes hebras Así Entonces vamos a pisar Las primeras cuatro Que quedaron arriba Y levantamos Las siguientes Dejando en descanso El tono anterior Lo hacemos cuatro veces Voy a Voy a Voy a adelantarle un poquito Aquí Para no hacer tan largo El video Si Levantamos las Primeras cuatro Porque vamos de regreso Y pisamos las cuatro Que quedaron encima Así Ya le avancé Las cuatro líneas Del tono Del segundo tono Ahora volvemos Con el primer tono Y una vez más Pisamos Las líneas Que quedaron arriba Y Levantamos Las que queden abajo Entonces vamos a pasar Por encima De las que quedaron arriba Para pisarlas Y levantamos Las que quedaron abajo Así Y también lo hacemos Cuatro veces Que eso es lo malo De salirme De la cámara Que después No lo aprecien Y el video Pues va a seguir Igual Que el anterior Que no No lograron Distinguir Entonces Veamos Pisamos Las primeras Cuatro Levantamos Las Las siguientes Y lo hacemos Cuatro veces Y lo hacemos Cuatro veces Y aquí Nada más Ordeno Lo que son Las Las hebras Para que no queden Encima una de la otra Dejo en espera Ese tono Y continúo Con el Con el siguiente tono Y vuelvo A hacer lo mismo Estas líneas Que quedaron Arriba Las voy a pisar Estas cuatro Las primeras Cuatro Las piso Y levanto Todas las demás Así Igualmente Con grupos De cuatro Así Recuerden Que trabajamos La aguja Al revés Para que no Se nos atore Con las líneas Que ya Que ya tenemos Bordadas Lo más Pegadito Posible Para que sea Una puntada De relleno 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 Así. Ahora este tono y continuamos con el tono anterior, de igual manera pisamos lo que son las primeras 4 y levantamos todas las demás, lo hacemos 4 veces, 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a acomodar las líneas para que no me queden mal. Y regresamos. Ya peiné mis hebras, entonces ahora continuamos con el siguiente tono, vamos a hacer exactamente lo mismo, pisamos las primeras 4 líneas y levantamos lo demás. Esto es lo que vamos a hacer durante todo el bordado, pisar las primeras 4 y levantar todas las demás, todas las que estén. Cuando son puntadas de relleno utilizo aguja pequeña. Cuando es puntada que va sobre la red o que es más separada utilizo la aguja grande. Para qué, para que no me haga mucha perforación en la tela la aguja grande porque es más gruesa. Ahorita les muestro con cuáles agujas trabajo yo en todas mis labores, no sé los números de las agujas. No más utilizo de ojo grande para no batallar a la hora de poner mi hebra. Hay que tratar que la aguja cuando quede, la hebra quede en espera, quede por encima para que no se nos enrede. Por abajo con la que estemos trabajando, miren aquí ya dejé la otra en espera, les muestro una vez más, piso las primeras 4 y levanto todas las que siguen. Así tengamos aquí 20 líneas o 30, estas se van a levantar, nomás se pisan las primeras 4 que son las últimas que acabamos de trabajar. Entonces aquí le hice hasta aquí para que vean que me voy a ir sobre el contorno este, sobre este contorno. Sobre esto voy a trabajar para que sea exactamente la mitad y el tallito de la hoja trabajarla, ya sea con costilla de ratón, yo aquí le puse punto atrás. Voy a girar para avanzarle más rápido. Bueno, le voy a avanzar más o menos así, permítanme. Miren, yo aquí ya le avancé un poquito para ya terminar el video y no hacerlo tan largo. Una vez más les explico, vamos a pisar las primeras 4 líneas, las que terminamos de realizar con el color anterior son las que vamos a pisar. Las demás se pasa la aguja por todas las demás por abajo y clavamos en el contorno. Una vez más, voy a girar para que se observe. Pasamos por todas las líneas anteriores por abajo y las últimas que acabamos de realizar el grupo. El último grupo de 4 son los que vamos a pisar. Digamos, 2. Pisamos las primeras 4 y pasamos por todas las demás por debajo. Igual por aquí nos vamos por todas las líneas por abajo y pisamos el último grupo de 4 que realizamos ahorita. Entonces, así iríamos. Dejaríamos este tono una vez más en espera. Y continuaríamos con la otra aguja. Entonces voy a girar para que se observe un poquito mejor. Pisamos este grupo de 4 que es el que acabamos de realizar y nos vamos por todas las demás líneas por abajo. Por la parte de abajo, para que la línea verde limón quede escondida debajo del tono verde. Y nomás luzca el rombito que se forma al realizar el grupo de 4. Giro. Y cuando ya llegamos a esta parte, pues nomás con cuidadito de no morder alguna de las líneas verdes para que no se nos... Se nos vea el tono claro. Así. Por debajo de todas estas. Y por encima del último grupo de 4 que realizamos del tono anterior. Espero que esta vez sí sea más clara la explicación. Vuelvo a girar. Piso estas 4 y levanto todas las demás. Así. Y vamos a ir abriendo un poquito de manera que no se vea el color que estamos trabajando. Estamos trabajando por todo el contorno. Así irá luciendo por atrás. Solo el contorno es lo que nos va a lucir. Yo aquí todavía no corto los remates. Pero esto es lo que es la hoja por la parte de atrás. Y aquí ya se va formando lo que son los rombitos entreverados. O entrelazados. ¿Sí? Igual aquí. Aquí quedó. Entonces espero que esta puntada sea de su gusto. No se les olvide que vamos a pisar solo el grupo de 4 que estamos haciendo. Y levantando todas las que siguen. Así. Eso es todo lo que vamos a hacer en toda la puntada. Es muy fácil de realizar. Y me gusta mucho esta puntada. La podemos realizar en estos pétalos. Al finalizar. Esto ustedes lo pueden dejar así. Les quedaría un triangulito verde aquí. Si es una flor pues les quedaría dibujando una estrella en el centro y lo demás de esta puntada. Porque al quedar aquí verde. Aquí vamos a comenzar una vez más de este lado. Tendríamos que poner una vez más el tono claro. Y de este lado el tono oscuro para que nos queden los dos tonos claros en el centro. Y los dos tonos oscuros en la orilla. Entonces al realizar la otra mitad ustedes tendrían que poner el verde oscuro aquí. Y el verde claro en el centro. Y al no cubrir esto pues quedaría así el triangulito. Yo aquí le rellene pasando más líneas de este tono verde. Y aquí del tono claro. Que viene siendo esto. Aquí está lo que rellene este pedacito. Y aquí todavía alcancé a hacer más cuadritos. Aquí sí se ve donde rellene lo verde. Y aquí verde claro. Y aquí donde rellene el verde oscuro. Para que quedara más estética mi labor. Pero luego si ustedes gustan así la pueden dejar con esto. Así o lo pueden cubrir. Ay espero no haber cantinfriado mucho. Pero este y espero que esta vez sí se logre distinguir lo que es el video de este paso a paso. Bueno aquí tengo otra de mis agujas. Esta es una aguja muy pequeñita. Pero me gusta mucho usarla en los rellenos. Nomás busco que el ojo tenga sea grande para que quepa lo que es el hilo. Y esta nada más la uso. Esta es más grande. Es una aguja de. No sé cómo le llaman. Aquí la conocemos como agujas piteras. Miren. Es más fácil de trabajar con esta. Pero como es más gruesa. Al tiempo de encajar en la tela. Pues deja más grande el huequito. Si. Y esto sería todo. Nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima. Y visítenme. Visítenme en el grupo. Ahí yo veo las publicaciones. Y a veces sus. Sus mensajes. En messenger no estoy contestando mensajes. No tengo tiempo de revisar el messenger. Es más fácil que yo entre al grupo y vea algunas publicaciones. Algunos comentarios. Que revisar lo que es el messenger. En youtube me tardo un poquito en ver los mensajes. Porque. Este. Casi nunca traigo datos. Se me acaba muy rápido. Entonces. Este. Este. Nos estamos. Escuchando. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.